El Pueblo Ayuda al Pueblo es la campaña que han lanzado los estudiantes de la Universidad de Santiago para ir en ayuda de los damnificados del puerto y del norte. Al respecto nos lo contó el vocero de esta cruzada, Solidaria Amador Sepúlveda. Somos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, en conjunto con los centros de estudiantes también y otras federaciones, organizaciones de trabajadores, organizaciones sociales, que hemos decidido hacernos parte de esta campaña solidaria. Estábamos recolectando ayudas para ir en apoyo a la gente del norte del país y ahora se sumó la catástrofe lamentable en Valparaíso también, así que hemos decidido hacer centros de acopio para ambas ocasiones. Tenemos una cuenta corriente también en el Banco Santander que podrían difundir, que es la 666-40604, para que puedan hacer llegar donaciones también y estamos recopilando los elementos básicos, alimentos no perecibles, ayudas en agua sobre todo, utensilios de aseo y todo tipo de ayudas humanitarias para la gente de Valparaíso y del norte del país. ¿Dónde se tiene que acercar la esquina de colaboración? Aquí en el front y del Usach, en Estación Central, a paso del metro Estación Central, estaremos toda la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, y también el ingreso para vehículos más grandes en la calle Zóforas, para entregar aportes más grandes ahí directamente a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Nuestra emisora conversó con Jorge Maldonado, subsecretario del Ministerio de Bienes Nacionales, que dio a conocer el trabajo que desarrolla esta cartera ministerial respecto de esta catástrofe por la que atraviesa el puerto de Valparaíso. Y esto no es todo. Primero que nada, nosotros como Ministerio, expresar la solidaridad, ¿cierto?, a toda la ciudadanía de la región de Valparaíso, por este lamentable hecho que nos convoque el incendio. Bueno, fundamentalmente la actividad de nosotros a nivel sectorial es hacer un catastro en términos de la propiedad fiscal comprometida y también desde el punto de vista de todas aquellas personas o ciudadanía que han hecho o efectuado sus trámites, en el caso específico del incendio, para darle, ¿cierto?, la agilidad pertinente en materia documental y de tener la certeza jurídica de sus bienes. Ahora, ¿eso también se puede aplicar a la zona norte del país? Bueno, nosotros ya estamos trabajando a través de las ceremonias pertinentes, colaborando con el gobierno regional, precisamente en esa tarea. También en lo que se refiere a disponibilidad de bienes fiscales para absorber la eventual demanda que nos requieran en esos aspectos. Bueno, en este, fundamentalmente, se está, tal como tú lo señalás, a través del Ministerio Interior, se están dando las tareas de los ministerios sectoriales y, fundamentalmente, la actividad de nosotros es el catastro, el catastro, en definitiva, de la propiedad fiscal y, en definitiva, su disposición al requerimiento que, a través del Ministerio Interior y el gobierno regional puedan requerir. ¿El llamado a la población? Tranquilidad. El gobierno está trabajando, está accionando, para dar pronta solución a este lamentable hecho que nos ocupa en este minuto como gobierno. En tanto, los vecinos del barrio Biel, Mata y Franklin se han organizado para juntar alimentos no perecibles y ropa para los damnificados del puerto. Víctor Castillo habló. Bueno, vamos a ir en apoyo a nuestros hermanos del puerto del Paraíso. En ese sentido, no hay mucho que decir. Ya todos sabemos lo que está pasando en nuestro puerto. Así que, algunas juntas de vecinos del sector sur de nuestra ciudad, entre ellas la Junta de Vecinos Mireia Pinto Millán, la Junta de Vecinos Nataniel Koch y la número 7 de Franklin, nos hemos reunido, nos hemos definido poder hacer una actividad solidaria con nuestros hermanos del puerto. Por lo tanto, desde aquí al jueves vamos a recolectar todo lo que se pueda en lo que significa alimentos no perecibles, agua envasada, útiles escolares, útiles de aseo, pañales de chales para niños y adultos. Vamos a tener tres lugares de acopio. La Junta de Vecinos Nataniel Koch, los Cochranes 1304, la Junta de Vecinos Mireia Pinto Millán, Sargento Aldea 1257 y el número 7 de Franklin Tocornal 1917. La idea nuestra es hacer este acopio de todas las ayudas que puedan venir de los vecinos, y el viernes a primera hora salir directo a Valparaíso a entregar este apoyo humano y material también a nuestros hermanos porteños. ¿La invitación a los vecinos? La invitación a los vecinos es que se acerquen a estos puntos de acopio, a la sede de las tres juntas de vecinos que he nombrado, más este miércoles vamos a estar en la feria de nuestro sector de Viel, ya con un stand que vamos a estar recibiendo todos los apoyos que puedan venir de parte de nuestros vecinos. Por otra parte, la Federación FETRASI se encuentra recolectando alimentos no perecibles y ropa para aquellos trabajadores que lo han perdido todo. Entre ellos, dijo Carlos Orellana, siete familias de trabajadores de esta federación, refiriéndose a los que se desempeñan en el área del aseo de los bancos y de las cadenas del retail. Sí, miren, nosotros tenemos información que hacían como siete compañeros que fueron aquí afectados con sus casas completamente, lo cual nosotros estamos haciendo aquí un llamado, una compra junto al víveres, ya sea leche, artículos de aseo, artículos con personales, agua, ya sea el tema de materiales también, para poder construir también. De lo cual nosotros vamos a juntar todo lo que es el apoyo, lo vamos a juntar aquí en San Antonio 553, oficina 102, piso 10, donde está la sede de la Federación. Y más, pensamos nosotros ya estar partiendo, si os quiero, el día viernes, ambas paraísos, una con todas las cosas que aquí estamos juntando. ¿La invitación, la llamada a los trabajadores? Bueno, hoy día todos tienen que estar sumados a esta causa, yo creo que hoy día hay cientos de trabajadores que están afectados, que quedan sin sus casas, y hoy día acá nosotros tenemos que salir a aportar a esas personas que hoy día pueden existir, que tienen que perder. Finalmente, Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores CAT, igualmente ha emprendido su campaña solidaria, y no desperdició la oportunidad para llamar al mundo del trabajo a ser solidario con sus pares, aseguró. A través de la campaña, los y las trabajadoras solidarizan con el puerto. Nosotros esperamos reunir tanto el elemento no perecible, como también dinero para ir en ayuda de todos los trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general de Bantaraíso. Creemos que este es un deber moral que tenemos los trabajadores, y fundamentalmente partimos también de un principio básico, de lo que es el movimiento sindical, como es la solidaridad. Y por lo tanto, a través de esta desgracia, nos está dando la oportunidad para hacer esa solidaridad de manera real. Y no sigamos lo que hoy día tenemos, este movimiento tan individualista, y hoy día, no siento la expresión nuestra, por lo tanto, tal como nos decía el Padre Gustavo, hay que dar hasta que duela. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y por lo tanto, hemos abierto una cuenta en el Cochambán, y también nos estamos llamando a que una de las organizaciones junten alimentos, entregue el aporte económico, y el jueves, esperamos estar en Bantaraíso, el jueves de la semana siguiente, porque nos hemos dado una semana de plazo para hacer este acopio, y el jueves estar en Bantaraíso para ir en el lugar de nuestra semana. Alfonso, ¿cuál es el número de la cuenta, y a qué lugar hay que hacer la entrega de los bienes, de los alimentos no perecibles, ropa, leche? Bueno, la central va a estar abierta para reunir, tanto leche en polvo, líquida, artículos de aceo, pañales, legumbres, azúcar, arroz, fideos, conservas, té o café, milo y cereales, papel higiénico, que es más o menos lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, para ir en ayuda. Como les decía, acá en SACI es 1761, que es el local de la central, vamos a funcionar durante todo el día, hasta las 8 de la noche, recibiendo los aportes que los trabajadores y trabajadoras van a llegar acá. Y por otra parte, hemos abierto una cuenta del Banco Scottian Bank, que es la cuenta 9716835-62, de la central autónoma de trabajadores. Señalemos finalmente que los lugares de acopio son San Antonio 553, piso 10, SACI 1761, y en Alameda, esquina de Ecuador, en el caso de la Universidad de Santiago, como así también en Huérfano con Ahumada, lugar en donde partidos políticos y organizaciones ciudadanas se han concentrado para recibir la ayuda para los damnificados porteños. Es todo.